Hoy vamos a sacarle todo el partido a este QNAP TS1283XURP. Bueno pues ya estamos aquí, estamos viendo cómo podemos sacar el máximo partido a este QNAP TS1283XURP con los recursos que tenemos aquí en CloudEA. Hemos cogido los tres portátiles que tenemos con conexión Thunderbolt 3, tres portátiles de alta gama, los cuales hemos conectado mediante los adaptadores Thunderbolt de QNAP, los cuales por cierto estamos utilizando ya desde hace un rato y no se han calentado en absoluto y estamos sacándole el máximo rendimiento. Según el fabricante este servidor NAS es capaz de darnos hasta 2200 megas por segundo ya que cuenta con dos conexiones de 10 gigabits y nosotros lo que hemos hecho ha sido añadir una tarjeta de una QM2 con dos memorias NVMe instaladas en él, las hemos puesto como caché del almacenamiento principal que son dos discos duros Western Digital edición NAS y hemos pasado una carpeta llena de vídeos para hacer una de las pruebas más interesantes. Y vamos a copiar a la vez, de forma simultánea, esta carpeta en todos los equipos que tenemos aquí. Vamos a tratar de hacerlo de la forma más rápida para que coincidan y converjan las tres transferencias directamente en nuestro equipo. Vamos a acceder a nuestra unidad de red. Aquí tenemos una carpeta llamada vídeos. Vamos a pegar directamente en los escritorios de los tres ordenadores. Entonces, pegamos, pegamos y pegamos. Estamos transfiriendo, se está realizando la transferencia y vamos a realizar la prueba de fuego de este equipo. Vamos a ver si conseguimos más de 2200 megas en transferencia. Y ya hemos llegado a los 2,2 gigabits. Vamos a ver si conseguimos subir un poquito más. Tenemos copiando con el Mac toda esta carpeta, la estamos copiando también con este ordenador Windows y con este otro ordenador estamos consiguiendo más de 700 megas por segundo y llegamos a superar los 920 en transferencia desde un único ordenador. Ya hemos alcanzado 2,4 gigabits por segundo. Por cierto, ya hemos conseguido sacarle más rendimiento que en los principales usos. Usos 2,5 gigabits de máximo en la gráfica, como veis aquí. Tenemos dos ordenadores copiando más de 900 megas por segundo y el Mac está copiando ahora mismo a unos 300 megas por segundo, 700, 1000 megas y como veis todos los ordenadores están dando un rendimiento óptimo gracias a los adaptadores de red de Kuna. Ahora si utilizamos CrystalDiskMark para realizar unos test, vamos a seleccionar los dos equipos de forma simultánea, los dos ordenadores Windows y vamos a realizar un test con ambos de forma simultánea. Como veis, en el ordenador en el que estamos grabando pantalla alcanzamos cifras superiores a los 1170 megas por segundo y en el otro equipo estamos alcanzando cifras de más de 1100 megas por segundo y en escritura algo bastante, bastante bueno, más de 1000 megas por segundo, en concreto lo que estamos viendo en pantalla, 1026, que nos van a permitir trabajar con nuestro almacenamiento de red, con un nivel de lectura y escritura superior incluso que un disco SSD montado en el interior de nuestro ordenador. Bueno, pues como veis, todo lo que hemos montado aquí nos ha ofrecido unos rendimientos muy altos con los cuales hemos realizado una prueba en la cual podéis ver cómo con tres ordenadores, copiando vídeo, realizando trabajos, se podría trabajar perfectamente con un servidor NAS de estas características y hemos llegado a una capacidad superior a lo que nos dicen los benchmarks creados por el fabricante. Así que estamos muy contentos de esta prueba, espero que os guste este vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Recordad que este servidor NAS y todo lo que hemos mostrado de QNAP lo vais a poder encontrar en nuestra tienda online, cloudea.com. Gracias. Gracias. Gracias.